Estimados participantes de nuestro MOOC INNOVAT. Estimados docentes innovadores, ¿cómo están? Un gusto saludarles desde Austria. La primera semana de nuestro MOOC ya llega a su final y quiero compartir con ustedes una recopilación de lo que ha pasado en estos primeros siete días. Ya les anticipo que no fue poco. Empecemos con algunos números y estadísticas. Bueno, nuestra comunidad sigue creciendo y llegamos a 1,200 participantes en esa primera semana, lo que es genial. Tenemos participantes de 16 países en su gran mayoría de Chile y Perú, como era esperado. Un 78% de los profesores y profesoras en nuestro MOOC tienen grado de máster o doctoral. Un 63% de nuestros participantes tienen 41 años o más. A la encuesta inicial, titulada la competencia digital docente en educación superior en el contexto latinoamericano, la han respondido hasta el momento alrededor de 120 personas, lo que representa un 10% del total de participantes de nuestro MOOC. Por eso, si aún no lo hayas contestado, lo has contestado, anímate y accede al enlace que vamos a dejar bajo ese video. Les comparto que es extremadamente motivante ver el ambiente amistoso en que los participantes se están presentando. Además, la forma con que comparten sus motivaciones y expectativas respecto al curso nos ayuda un montón a saber cómo también llevar y cuáles son las necesidades que cada uno tiene. Y es súper interesante ver las diferentes y las similitudes también respecto a cada expectativa y cada motivación de los participantes. Somos ya una comunidad que integra todas las áreas del conocimiento, desde arquitectura, arte, ciencias económicas y administrativas, ciencias de la salud, biológicas, de las humanidades y sociales, también de las exactas y ingenierías. Es de verdad excelente ver la multidisciplinaridad que tenemos en nuestra comunidad innovadora. Lo hemos notado hasta ahora también que el nivel de interacción ha sido muy, muy grande, lo que nos motiva bastante y que también nos ayuda a intercambiar tanto conocimiento. Por ejemplo, cuando un participante ha escrito un post o alguna inquietud, hemos visto así un gran número de respuestas, de participación, de debate, intercambio de experiencias y hasta participantes, profesores y profesoras compartiendo recursos adicionales. Esa es justamente la idea de una comunidad de aprendizaje como el MOOC Innovat, como la que tenemos ahora, ¿no? Donde todos estamos aprendiendo de todos y vamos construyendo el conocimiento conjuntamente durante el desarrollo de esas seis semanas, ¿no? Respecto a la semana uno, donde tratamos el tema cómo ser un profesor innovador con los formadores de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Bred en Holanda, uno de los tópicos con más interacción fue cómo convertirse en un profesor efectivo. Más de 50 participantes compartieron experiencias y conocimientos, creando así una especie de base de datos en vivo que servirá de inspiración y modelo de buenas prácticas a todos nosotros. Además, fue interesante observar cuánta reflexión evocaron los videos sobre los diversos roles del profesor. Se han dejado bellos comentarios sobre el significado de qué es ser un profesor, las posibilidades de ver más allá del rol habitual o esperado como normal, ¿no? Del profesor, del docente y permitir a sí mismo también como profesor y profesora una mirada más holística a nuestro papel. También se ha abordado el tema de la motivación, tanto de los alumnos para aprender como de los profesores para atraer el aprendizaje de forma más inspiradora e innovadora. Hasta ahora, se han abordado inmediatamente las tareas pequeñas de los videos. Casi todos, por ejemplo, compartieron activamente sobre el entorno de aprendizaje activo, ¿no? Al reencuadre, al valor de la creación, respecto a las diferencias entre co-creación y colaboración. Por ejemplo, también fueron temas que se abordaron inmediatamente con mucho entusiasmo. El modelo TPEC, que para algunos puede ser bastante lógico, también se ha debatido mucho en el sentido de la verdadera necesidad de enfoques cada vez más contextuales y adaptados. Fue sorprendente ver la sabiduría y la inspiración que algunos temas despertaron, trayendo proverbios, refranes y profundos conocimientos o reflexiones de parte de nuestros participantes. Hay un ejemplo de la creatividad que algunos temas provocaron. Uno de los participantes encontró muy interesante cómo se explicaba la ambigüedad por medio de las perspectivas del cubo. Y inmediatamente pensó en una posibilidad de gamificación, ¿no? De juego en el aula usando las dinámicas del cubo. También es brillante ver la necesidad, y que todos tenemos, y ya de contextualizar inmediatamente los temas en los entornos de aprendizaje que tenemos, planteando preguntas como sobre qué hacer frente a la incertidumbre que tenemos hoy día respecto al brote del coronavirus, pero también a otros tipos de incertidumbres que nos van también llegando en el camino, ¿no? En nuestro camino en desarrollo de cualquier profesión y también de nosotros como docentes. También se ha discutido la cuestión del poder, ¿no? Del poder y la gestión del poder en el aula. ¿Cómo las nuevas generaciones van a venir de estudiantes en 2030, 2040, ¿no? El impacto de la tecnología y cómo podemos incluso ir ahí tomando en cuenta y contextualizando todo lo que vamos aprendiendo también en ese MOOC en esos entornos de aprendizaje. También fue muy importante observar que el tamaño del aula en algún momento se convirtió en una cuestión menor, ¿no? Cuando no estamos dando cuenta del potencial de las nuevas funciones del profesor innovador, ¿no? Así que, en conclusión, les puedo decir que estamos realmente impresionados con el inicio de nuestro MOOC Innovate y con el gran nivel de la comunidad que estamos creando. De verdad, las dinámicas de interacción, el intercambio de conocimiento que hemos visto en esos primeros días son de verdad inspiradoras. Les invito a continuar con la misma motivación, con interacción, con intercambio de conocimiento ahora en nuestra semana 2, que empieza hoy. Los formadores de la Universidad de Breda continuarán abordando temas muy interesantes como Design Thinking, co-creación y juegos innovadores. Está muy entretenido el contenido y la caja de herramientas que tendrán disponibles en esa semana. Así que les doy una calurosa bienvenida a la semana 2 de nuestro MOOC Innovate. Gracias. Gracias.